La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Cuando el pasado está colgado en una nube, mi corazón se estremece por demás, me acuerdo cuando andaba en el piquete o en la manguera vacunando a algún vaguá. Era mi vida trabajar duro en el campo, tenía de oficio esquilador peón rural, mi alegría era salir a campo abierto y recorrer en mi marrungo colorado. Mi alegría era salir a campo abierto y recorrer en mi marrungo colorado. Para toda la gente que trabajó en el campo, con mucho cariño, va dedicada esta canción. El campo a mí me enseñó, a darle mucho valor, a esas cosas sencillas, que llegan al corazón. El campo a mí me enseñó, a darle mucho valor, a esas cosas sencillas, que llegan al corazón. El campo a mí me enseñó, a darle mucho gusto y recorrer en la hand. Cuando el pasado está colgado en una nube Mi corazón se estremece por demás Me acuerdo cuando andaba en el piquete O en la manguera vacunando algún vaguá Era mi vida trabajar tú en el campo Tenía de oficio esquilador peón rural Mi alegría era salir a campo abierto Y recorrer en mi madungo colorado Mi alegría era salir a campo abierto Y recorrer en mi madungo colorado Cuando salía al campo bien montado Buenos aperos y enlazó de medio lado Aquellas tardes enteras de galpón Desabrojando las ovejas del patrón Cuánta nostalgia tengo ahora de aquel tiempo Pero yo sé que ya no está y no volverá En mi memoria va a quedar guardado para siempre Momentos lindos para toda la eternidad En mi memoria va a quedar guardado para siempre Momentos lindos para toda la eternidad El campo a mí me enseñó A darle mucho valor A esas cosas sencillas Que llegan al corazón El campo a mí me enseñó Buen día señor presidente Buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo pronto? Todo pronto, sí, iniciando aquí la jornada Ayer te estaban mandando mensajes Se suspende o no se suspende Decí la verdad No, no, al firme, al firme Con esta fiesta Hay una garuguita que nos ha empezado a asustar un poco el tiempo Pero gente, por suerte se va aportando el tiempo Bueno, todo pronto Muchísimos caballos, muchos bingos para Por suerte sí El desfile es muy lindo con una caballada La verdad que todos muy bien pinchados Y niños y niñas que acompañaban el desfile Que eso también es lo que le da la pinta también Y acompañan a la gente del pueblo Valdenegro, usted se cuenta que superaron La cantidad de desfiles del año pasado Bueno No tengo los números, no sé bien todavía Pero la verdad que es una caballada muy linda Y sí, muy contento de llegar a esos números Y tú me decís que superaron Sí, tenemos márgenes aéreas Y ahí nos damos cuenta En la cola de la rotonda Que es muy importante Bueno, y otra cosa Me imagino que tenés gurises jovencitos en la casa Qué lindo cuando la juventud viene bien empinchado Ah, sí Eso es fundamental Los muchachos y los niños también Porque cada uno lo va iniciando Desde chiquito ya Y que vengan bien empinchados Es muy lindo y ya se van acostumbrando Y bueno, a toda esta fiesta que es tradicional Y bueno, también disfrutan eso También disfrutan porque es un día diferente También para la familia y para todo el entorno Todo pronto, asado, comida, todo Sí, todo pronto Ya a esta hora vamos así Estábamos con el asado casi Ya quedó poco Ya quedándose vendió mucho Y bueno, en todas las vueltas Y esto termina a la tardecita con una entrega de premio Es una fiesta en la sede En la sede, sí Cuando termina en la entrega de premio Y después hacemos ya una peña con el grupo Zampillo Y bueno, una peña bailable ahí Pero invitamos a todos en la entrada gratis ahí Así que para pasar un rato menos ahí A disfrutar, que pasen muy bien Muchísimas gracias y a ustedes también Feliz día para todos los trabajadores Igualmente para ti Muchas gracias Que pasen muy bien, hasta luego Anthony, ¿te gusta mucho esto de las criollas? Te encanta Desde muy chiquito veniste a esto No, como por lo menos como tenía Por lo menos cinco años Cinco años tenía ¿Y en tu casa siempre tenés el caballito? A veces sí, a veces no Bueno, disfrutes, que pases bien Gracias, igualmente ¡Sí! ¡Sí! Música Cuando el pasado está colgado en una nube Mi corazón se estremece por demás Me acuerdo cuando andaba en el piquete O en la manguera vacunando a algún vaguán Era mi vida trabajar duro en el campo Tenía de oficio esquilador peón rural Mi alegría era salir a campo abierto Y recorrer en mi matungo colorado Mi alegría era salir a campo abierto Y recorrer en mi matungo colorado Cuando salía al campo bien montado Buenos aperos y enlazos de medio lado Aquellas tardes enteras de galpón Desabrojando las ovejas del matrón Cuanta nostalgia tengo ahora de aquel tiempo Pero yo sé que ya no está y no volverá En mi memoria va a quedar guardado para siempre Momentos lindos para toda la eternidad En mi memoria va a quedar guardado para siempre Momentos lindos para toda la eternidad El campo a mí me enseñó A darle mucho valor Hola, buenos días Amigos, amigas Feliz día de los trabajadores Para todos Vamos a aprontar las palmas Porque allá vemos flamear Nuestro pabellón nacional Integrado por las tres banderas La uruguaya La de nuestro prócer José Germácio Artigas Y uno de los más importantes libertadores Como fue Juan Antonio Lavalleja La bandera 33 Allí vemos al capaltas del campo Nuestro amigo Leonel Ferrizo Que viene haciendo la entrada al ruedo Como comisario de desfile Entonces, aprontar las palmas Para aplaudir a esta gente A esta caballería gaucha Que se adhiere un año más A este festival Que comenzara El día viernes El aplauso Para todas las banderas venidas Y el pabellón nacional Valladolio Hernández Bienvenido Buenos días compañero Compañero, buenos días Entra la caballería Hasta este ruedo Campero Saludarlos Así quiero Con un beso Improvisado Con un castillo Aquí a mi lado Firme al vivo Aquí constante Mientras veo que adelante Llegan los abanderados Señor Fuerte el aplauso Entonces Ahí lo vemos Al legendario Paco Sosa Con la bandera uruguaya Y a los compañeros Que por allá Lo que es Este Amigo Crosa Que está por allí Con la bandera De los 33 Y el abanderado El veterano Que viene por este lado También La bandera artiga Aplaudir A esos abanderados También Otras banderas Que se vienen adhiendo Al festival Y esas paisanas Esos gauchos Que vienen Acompañando Vienen pinchados A la A la salsa Campela A la salsa gaucha Y están Acompañando Entonces Una vez más A este festival Que ahora me decía Una amiga Hace 20 años Que nos acompaña La verdad que sí Y me siento orgulloso De que me hayan convocado Un año más A estar compartiendo Con todos ustedes Este Excelente festival Nada más Y nada menos Que el día Del trabajador uruguayo Así que a todos ustedes Que tengan un feliz día Que compartamos Que compartamos Todo lo que es La tradición Campela El churrasco gaucho De San Montuevo Visitar los pincheos La gileteada Todo eso Bienvenido amigo Una vez más Un orgullo para mí Poder conservar Este lugarcito En el escenario Y poder compartir Con ustedes Desde hace 20 años Lo que es la tradición Aquí por los pavos de Varela Todavía se ve Por allá arriba En la cochilla Descender La gente De caballo Juan Hernández Hombre, niño Y guríces Toda la caballería Cuando comienza este día Veo muchas caras felices Reafirmando las raíces De lo nuestro Viá decir De la guitarra A la tí Andando en estos paraques Mientras haya este paisanaje Lo nuestro Lo ha de morir Si señor ¿Cómo va a morir Juancito? ¿Cómo va a morir Lo nuestro? Con estas gato Con estas chinas Con esas gurichitos Gurichas Como decimos Normalmente Nuestro lenguaje Campero Nuestro lenguaje Que también usamos Porque siempre Así No quiere decir Se faltar respeto Decirle gurichas Gurichas Porque así nos criamos Con el mayor De los respetos Que le decimos A esos niños A esas niñas Decimos gurichas A los paisanos Decimos gauchos Porque son gauchos Por fuera y por dentro ¿Eh? Ahí se lo viento Ahí están Esas paisanas Esas adolescentes Esas gurichas grandes Como decimos Ver una gurichas grandes Y verlas Vestidas Con esos vestidos Hermosos Es como un manojo De flores Arriba de un recaudo Arriba de un caballo Esos guriches Ya adolescentes También De 15, 16, 17 años Vestidos de bota Con baña De sus pañuelos De su cuello Sus sombreros Bienvenidos a todos Y sigan conservando Esa tradición Que es lo más Listo Lo más noble Lo más honroso Que nos dejaron Nuestros antepasados Para seguir Conservando La tradición Y el recuerdo De aquellos Que alanza Sable Con coraje Defendieron Nuestra tierra Caballos Bien ensillados Como ve aquí Compañeros Con estos gauchos Camperos Y las chinas Que han llegado Purís Entusiasmados Vienen a este festival El que se realiza anual Vivo aquí En este paraje En donde está Este gauchaje Que tiene El pueblo oriental Es así Es así Que nos llevamos De orgullo Y también Agradezco A la organización Que me ponga Al costado Al camino De tantos años Para Hernán Uno de los primeros Floreadores De nuestra banda oriental Que se mantiene Arrido Con su guitarra Con sus versos Adornando Lo que son Los festivales Lo que son Las gileteadas Hombre que sabe Desde su cuna Lo que es Una gileteada Que después de ser Grande Decimos grande Desde el cachorro Que atuvo montado En el lomo De los aguales Representando Dentro y fuera Del país A nuestra banda oriental En el lomo De los criollos Esos crudos Caborteros Para Hernández Fue jinete De otro tiempo Que después Tuvo que abandonar Porque hablando De salud Vigo Dentro de su Caracu Como decimos nosotros Y él mananteó Su guitarra Y siguió honrando Nuestra tradición Por eso me siento Orgulloso De estar al costado De este paisaje Claro que sí Compañero Lo mismo digo De usted Que siempre Le pone fe Como relator Campero Lo encuentro Aquí en el sendero Compañero Como digo Y ante el público Atestigo Lo que les puedo Contar Es un gusto Trabajar Con un colega Y amigo Gracias Bienvenido La gente de Ideas Que siempre Acompañan También Este festival De quinetear A lo que te diga Capatás de Campos Terminó de entrar Toda esta gente Himno Nacional Uruguay Muy bien Inventamos a todos Entonces A descubrirnos Y a entonar Las estrofas Del más lindo De todos El Himno Nacional Uruguay El Himno Nacional Uruguay De todas ¡Gracias! 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 El aplauso para todos ustedes, bienvenidos como lo dije desde un principio en este día tan especial, el día de los trabajadores y especial para la gente de la sociedad Criolla Varela para este festival que hace 20 años, como decíamos, estamos cumpliendo con nuestro deber de reglator gracias a la invitación de las comisiones que han pasado por este escenario y por este festival. Es para mi honor, invitamos entonces ahora a la entrega de banderas. Vamos a ver los que van a recibir la bandera, nuestra bandera uruguaya. Vamos a ver quién recibe esta bandera que está delante todo el día adornando. Carlitos Telli, legendario, un aplauso para él, y otro legendario, como el Paco Sosa. Muy bien, recibimos la bandera de Artigas. El aplauso, entera de banderas. La bandera de 33 ambientales, la mano de Enrique Cruz. Recibe el presidente de la sociedad, la sociedad que hubo llevado a él, entonces. Muy bien. Es un ramillete de flores, de las flores más lindas, más hermosas, que tiene nuestra banda oriental. Nuestros tres pabellones. Ahora las sociedades, las banderas que vienen a visitarnos. Dejamos la visión para los últimos, si ustedes quieren, no sé, cómo lo van ustedes a decir. Adelante, los visitantes. Zapicán, presentes, pero en los tiempos en un pingo pangaré. La otra de la tropilla es un rique cross. ¡Ay, está que también! Visita de tantos años. ¡Ah, mi viejo! Qué lindo, qué lindo verlos y esos lanceros y esas lanceras. Y ojalá que nunca se necesite más una lanza para libertar nuestra tierra. Pero que sí, que nunca desaparezcan las lanzas que nos dieron nuestra libertad. Muy bien. El Zarzo, un grupo de jóvenes rurales. Ahí está el aplauso para la gente del Zarzo. Recibe el presidente. Y ahora sí. Allá, mirá, tapé. Queda una. ¡Adelante, banderada! A esa niña de la parcería de la amistad. Un aplauso para esa banderada. Esa paisanita. El número, número gasteado. Es lindo el aplauso. Gracias a la parcería de la amistad, entonces. Muy bien. Y ahora sí. Recibimos a la bandera anfitriona la que les da la bienvenida a todos ustedes. El aplauso para todos. Y qué mejor que el canto de Juan Hernández para darle la bienvenida a todos ustedes y que disfruten este día de tradición. Cuánta gente de a caballo como el tape lo decía muestran claro su alegría en este ruedo uruguayo. Eso en mis versos detallo aquí en este festival en el momento inicial del ruedo de jinetiada a toda la paisanada a toda la paisanada de este pueblo oriental. ¿Cómo estamos? Muy bien. Nos dice Leonel Ferrizo el capata de campo que a las 13 horas comenzamos la jinetiada. Así que bueno, se va retirando la caballería gaucha. Paisanos, paisanas, niños, niñas, purices, como decimos nosotros. Gracias por estar una vez más por alornar este lindo ruedo que lleva por nombre de aquel hombre que trabajó tanto por nuestra tradición en Lugo Medina. Ahí lo veíamos a su compañero el amigo Télix y tantos más gauchos que andan dentro de este ruedo de a caballo. Así que gracias a desencillar, a disfrutar de la sala con cuero, de las cantinas, de los grupos de los kioscos que vienen a vender y a disfrutar este día, este día primero de mayo que significa el día del trabajador, no solo del trabajador del campo como fue ayer, hoy es de todos los trabajadores, de todos aquellos que forjan el transcurso del caminado del trabajo oriental en los cinco lugares, en las ciudades, en el campo, en los pueblos, en todos los lugares hay trabajadores que son los que defienden, los que mantienen viva nuestra banda militar. A todos a disfrutar y nos vemos entonces a las 13 comienza la gerenciada. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hemos terminado por acá con el vivo del desfile, bueno, después van a tener por supuesto el resumen de la cámara que también tengo acá y los visitantes los visitantes Zapicán presentes, pero en los tiempos en un pingo pangaré, la otra de la tropilla es un rique cross, ahí está que también visita de tantos años estos viejos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, qué lindo, qué lindo verlos y esos lanceros y esas lanceras y ojalá que nunca se les exige, que nunca desaparezcan las lanzas que nos dieron nuestra libertad. Muy bien, el zarzo, un grupo de jóvenes rulares, ahí está el aplauso para la gente del zarzo que recibe el presidente y ahora sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Queda una! ¡Adelante, banderada! ¡La niña allí! A esa niña de la aparcería de la amistad ¡Un aplauso! ¡Para esa banderada! ¡Esa paisanita! ¡El número! ¡El número gasteado! ¡Qué lindo! ¡El aplauso! ¡Gracias a la parcería de la amistad entonces! Muy bien, y ahora sí recibimos a la bandera anfitriona la que les da la bienvenida a todos ustedes. ¡El aplauso para todos! Y qué mejor que el canto de Juan Hernández para darle la bienvenida a todos ustedes y que disfruten este día de tradición. ¡Cuánta gente de a caballo como el tape lo decía muestran claro su alegría en este ruedo uruguayo eso en mis versos detalló aquí en este festival en el momento inicial del ruedo de jinetiada a toda la de este pueblo fue otra realización de Ideas TV estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación desde José Pedro Varela hacia todo el mundo en este ruedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!